Seguimos, seguimos doctor, en vivo, en vivo para el show de la mañana. Me pidieron desde producción, Gladys Vega, Fernando Melo, me pidieron al goleador de Belgrano, y lo conseguimos, claro, a Guillermo Farrell, a quien nos saludamos. Bueno, preparando y esperando este partido que puede ser fundamental, ustedes, para la clasificación. Sí, y lindo porque estamos en las puertas de algo histórico para Belgrano, así que tenemos la mayor de las ilusiones para que se concrete lo antes posible. Pero bueno, esperemos que sea el domingo, pero si no, la lucharemos hasta el final para conseguirlo. Bueno, en las últimas temporadas te has vuelto un goleador improvisado, ¿no? ¿Vos también estás expectante de poder meterlo otra vez? No, no, es un título que me queda grande, pero bueno, uno siempre, como dijiste, está expectante en poder colaborar con esa situación que a todos los jugadores les gusta. Pero bueno, con tal que lo haga cualquier otro jugador y podamos ganar, me quedo súper contento. Así que lo del gol que sea para que mejore posicionado esté nada más. Bueno, el Kempis va a ser una fiesta más allá de la clasificación o no, porque incluso Godoy Cruz juega después de ustedes, ¿no? Entonces van a tener que estar esperando lo que ocurra en aquel partido. Sí, sí, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nuestro partido. Sabemos que si hacemos las cosas bien el fin de semana, estaremos prácticamente adentro de algo histórico. Así que se festejará seguramente de la misma manera, aunque numéricamente no esté todo cerrado, pero haríamos un paso muy importante. Así que bueno, esperamos el aliento de toda la gente para poder nosotros desde adentro darle esa alegría que tanto esperamos. Y la última, y te dejamos ir y te agradecemos por el tiempo. ¿Picante Pedrira juega? Hay muchos piratas que están viendo del otro lado en Canal 12 que quieren saber si juega o no, porque estuvo en las prácticas, fue titular en uno de estos ensayos. Hoy no estuvo entre los titulares. ¿Qué va pasando? Mirá, la verdad el técnico hasta último momento no da la formación, pero bueno, el Picante está disponible seguramente si no juega de titular irá al banco. Así que para nosotros como compañeros es una alegría inmensa de que el Picante esté de vuelta a las órdenes del técnico. Sabemos lo importante que es, sabemos lo importante que es también para la gente tener la ilusión de que juegue él. Así que ojalá que cuando vuelva y le toque lo haga de la mejor manera porque eso nos dará alegría a todos. De nada. Bueno, no le pedimos de esta manera, por lo menos lo le pedimos a Guillermo. Vamos a intentar hablar con el entrenador, con Ricardo Siericchi. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Andy. Suerte con Independencia, jugando el ingreso a la Copa Sudamericana.